La vida aquí se vive bien, el mar, la brisa vibran bien Acostarse en la arena, dejar los problemas me hace pasarla bien En esta marca estoy muy bien, un cóctelito va muy bien Y en las olas que suenan tomar una siesta me hace pasarla bien Pero tú lo sabes, que esto así no sale, si no está en mi corazón Me mirándose y agitándose de alrededor Pero tú lo sabes, yo soy quien comparte lo que está en mi corazón Abrazándote y mirándote a la luz del sol Déjame invitarte, déjame tenerte Quiero regalarte lo que esta playita nos ofrece Y hoy voy a llamarte, voy a convencerte Y que estemos solos, para que nademos en la gente Y yo quiero que esta noche tú y yo, bailemos con las olas Si este amor sea para ti, solo para ti, lara, lo, lo, lo No quiero que este nuevo amanecer comience con el roce de tu piel Y sea para mí, solo para mí, lara, lo, lo, lo Déjame invitarte, déjame tenerte Quiero regalarte lo que esta playita nos ofrece Y hoy voy a llamarte, voy a convencerte Y que estemos solos para que nademos sin la gente Yo quiero que esta noche tú y yo bailemos con las olas Y este amor sea para ti, solo para ti, lara, lo, lo, lo Yo quiero que este nuevo amanecer comience con el roce de tu piel Y sea para mí, solo para mí, lara, lo, lo, lo Déjame invitarte, déjame tenerte Quiero regalarte lo que esta playita nos ofrece Y hoy voy a llamarte, voy a convencerte Y que estemos solos para que nademos sin la gente La, 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 la Gracias.